hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite como subir rápido y fácil de nivel como podéis comprobar estoy en el nivel 191 y en el mismo en la misma en el mapa que acabo de subir vale han metido cositas nuevas y creo que es la oportunidad perfecta para poder grabarlo ahora mismo vale así que lo primero que vamos a seguirnos a la tienda para ver si tenemos colocado el gran código de apoyo a un creador j-mdc todo junto y en mayúsculas a quien estará apoyando muchísimo a Arcanay a todos los suscriptores que hoy por hoy somos 775 por cierto tengo que decir que en el anterior vídeo tuvimos uno mientras que lo estábamos grabando de las gracias y demás pero se ha ido vale se ha ido así que bueno vamos al siguiente punto que sería irnos a la lupa para colocar el mapita que antes hemos colocado que estará este mapa vale o sea este 82 22 68 01 82 50 vale vamos a seleccionar el mapa y como siempre digo partida privada vamos a ver los nuevos botoncitos que hemos que vamos a encontrar vale por cierto yo ya he subido cuatro niveles así que bueno tal vez a mí me dé un poco menos que a vosotros una vez que ya estemos dentro del mapa vamos a como siempre os digo coge cositas de aquí por si queréis vale yo creo que con esto me vale vamos a poner más que son solamente una y ahora lo que hay que hacer es salirnos hacia afuera rápidamente a mí me dará poco porque yo ya vengo de hacerlo de este mapa vale pero no sus nuevos botones vamos a mirar a esta calabaza que nada más que está en un lado y por la parte trasera vamos a encontrar el botón venga aquí ya empezamos a coger un poquito de experiencia afk y ahora rápidamente los vamos al mando a cual sea vale hacemos esto y esperamos los 15 20 minutos y regresamos vale vamos a hacer un corte a mí me va a dar muy poca experiencia porque yo ya he hecho este vale pero aún así voy a enseñaros los nuevos botones que tenemos ahora sí que sí vamos a hacer un corte y regresamos a ver que el tiempo ya ha pasado mirar que yo ya tengo 40 mil puntos y es porque estaba comiendo vale estaba almorzando y lo había dejado ahí y mirar que acabo de llegar y 40 mil puntitos mira antes de ir a esta parte de aquí de la casa vale de la casita de la derecha vamos a irnos aquí a este casto que tenemos aquí y este será uno de los primeros botones que vamos a presionar estos nuevos vale como digo yo ya vengo de este mapa y cuatro niveles y mira ahora qué estamos siguiendo subiendo dale pero bueno hay algunos hay algunas cositas sin que no no irse del vídeo y vamos a esperar hasta el final para coger toda la experiencia posible ahora vamos a meter en la casita roja vale de la derecha y justamente aquí vamos a tener el segundo botoncito como ya sabéis que lo hemos hecho antes pero mirar que un roto están también aún así en de venir a darse el segundo mapa del día en el mismo en el mismo mapa vale mirar todo lo que me han dado en el botoncito y seguimos sumando en ella sabe que aquí hay más cositas más botones y lo que voy a enseñar que son nuevos vale el siguiente botón vamos a volver a irnos a un mando vamos a bailar un gesto a mirar aquí tenemos el contador este que son 10 minutos vamos a presionarlo antes que nada para cuando terminemos de hacer el mapa puede toda la experiencia de las moneditas y poder cambiar la barba así que ahora nos vamos a ir a esta de aquí a la izquierda la primera casita que tenemos a la izquierda vamos a entrar por la puerta y justamente en la lámpara vamos a encontrar el siguiente botón que también nos va dando muy buena experiencia mira cómo está subiendo vamos a llegar a los 100.000 en no hay menos mirar mirar cómo estuve 90.000 ahí está seguimos subiendo llegaremos o no llegaremos a los 100.000 ahí está hay casi casi llegamos a los 100.000 bueno seguimos con el vídeo vamos a mirar donde tenemos los demás botones el siguiente botón vamos a volver a irnos a un mandito vamos a hacer un gesto y ahora los vamos a ir a la derecha aquí arribita vale vamos a encontrar a una aquí ahí está en la misma antenita vamos a encontrar el botón vale venga vamos a presionar y aquí vamos a estar sumando mucho más punto mira ya llevamos más de 100.000 puntos de experiencias 113.000 puntos y sumando en y sumando así que si te está gustando el vídeo te estoy ayudando a subir rápido y fácil de niveles suscríbete al canal comparte con amigos familiares darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subamos diariamente para acabar la temporada con todas las recompensas del pase de batalla darle al like y dejar un comentario así que estaremos entrando en el algoritmo de youtube y vamos a estar subiendo este canal como la espuma vale venga seguimos con más botón el siguiente botón vamos a volver a irnos a uno de los mandos vamos a hacer un baile y ahora los vamos a ir a la parte de la izquierda al final del todo vamos a encontrar esta casita de aquí vamos a entrar por la puerta de abajo y vamos a subir al piso de arriba por la escalerita y justamente en medio de la cama vamos a encontrar el botón vamos a presionarlo y mirar más puntitos que estamos recogiendo en increíble está muy bien yo creo que vamos a llegar al final hasta los 200.000 el total vamos a hacer los dos veces que lo hemos hecho cerca de unos 500.000 puntos de experiencias bueno el siguiente botoncito vamos a volver a irnos a uno de los mandos vamos a ser un gesto y ahora vamos a ir justamente ahí arriba van al edificio de alante y está arriba del todo vale ahora tenemos que buscar la zona de las escaleras y vamos a encontrar el botón en esta zona de aquí este ya lo hemos visto en el anterior vídeo está por aquí vale mirad y aquí tenemos ahora una cosa muy importante que sería una cosa nueva vale para sumar muchos más puntos de experiencia vamos a ver cuánto nos dan por aquí este botoncito y ahora os enseño vale mira vamos a entrar por aquí pero antes que nada vamos a recoger las moneditas que tenemos aquí detrás bueno vamos a esperar este tiempo que serían unos cinco minutillos bueno menos de cinco minutos vale y vamos a coger todas las las moneditas para poder canjearlas en la máquina vale para coger más experiencia vamos a hacer un corte y volvemos lo que ya no estoy teniendo yo solo tuve un corte y volvemos eso vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, ya no me dan más porque ya he superado el límite de experiencia, ¿vale? De cada día. Pero ya sabéis que es aquí o en el otro mando, da igual. Y ahora volvemos a entrar por la grieta y nos daría punto, ¿vale? Así que nada, yo me voy a salir. Siento el fallo que he tenido ahí. El fallito que he tenido. Del audio, pero bueno, no pasa nada Vamos a ver la estrella Y ya por hoy ya no podemos hacer más nada Venga Tres niveles y cuatro de antes Y siete niveles que hemos hecho Así que ahora sí, mira, vamos al pase de batalla Recompensas adicionales Y aquí tenemos para poder Sanquear Lo poquito que nos falta del pase de batalla De todos los cosméticos y las cositas Y ahora sí que sí, antes de irnos Y de poder comprar algún Cosmético de la tienda Vamos a colocar este gran código J-MDC todo en mayúsculas Así que estará ayudando muchísimo Al canal y a todos los suscriptores Y ahora sí que sí, os mando Un saludo y nos vemos En el próximo vídeo, hasta pronto